I I I Cada copa de roce Cada sentimiento de riro que te le ve Con sonidos tienen la colmerejitemen Y no recuerdo que pasores fue Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala lugar Ella no quiere amor, solo soledad Le sigue un daño y no se me va a dar Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala lugar Que solo quiere ser chocada y soledad Le sigue un daño y no se enamora más Si me llama yo voy, yo soy tu pasboy Pideme una aventura que te la doy Yo me he necesitado por saber que va a ser hoy Vivirte mi vida loca como digo hoy Entiendo que ya no eres la misma La soledad está dirigido en mí Y ahora me has convertido en tu refugio Ya eres mi morena baby Y yo quiero tus labios rojos Y yo quiero un besito de ti De eso que me vuelve rojo Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala Ella no quiere amor, solo soledad Le sigue un daño y no se enamora más Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala lugar Ella no quiere amor, solo soledad Le sigue un daño y no se enamora más Ella me dice que el amor se va Que de mi mamá me está feliz Yo me queda felicidad Que me bajé de la nube y mi bala me haría El único amor real que le dejaba a su mamá Wow, wow, wow No sé que tú no crees ningún hombre Que comienza a hacerse corte y no me alcanza Y no sé que esto es lo bueno que esconde Si quieres te vuelco abajo que anda Cambió su voz y hasta su cama Cambió el amor por marihuana Sufrió bastante y el amor se acababa Ella surreía mientras lo enrugaba Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala lugar Ella no quiere amor, solo soledad Le sigue un daño y no se enamora más Ella me dice que no quiere nada Que solo me llama por la mala lugar Ella no quiere amor, solo soledad Le sigue un daño y no se enamora más Dice, wrảng, yo, vivi a mi sientes Oh, 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 oh Ay, 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 ay Gracias por ver el video.